El es un tipo popular De esos que la gente ama Pero ya no aguanto más esta vida De esperarlo hasta la madrugada Cuando en las noches no está Mi mente no descansa Y me pregunto qué pasará ¿Por qué no llega a la casa? Estoy teniendo problemas en mi relación Mi novia no entiende que mi profesión Consume toda mi vida Quiere controlarme noche y día Está buscando una excusa para retenerme Cuando salgo a la calle y me mira la gente No se puede controlar Ella no entiende Yo solo quiero que me des tu amor Y que me llenes de besos sentir tu calor Yo necesito tu cariño Y que me des más atención No son caprichos míos Estoy enamorada A veces siento frío Y no estás en mi cama Cuando en las noches no llego temprano Ella se pone mal No comprende que estoy trabajando Pero también me siento enamorado A partir de hoy esto va a terminar Esta vida no la puedo soportar Tienes que entenderme Tienes que quererme Por la eternidad La felicidad Que siempre me das Amor Vale mucho más Que un ser mi incapaz Que vaya cerrando nuestra relación Si en la realidad Siento mucho más Pasión Vamos a querernos Vamos a entendernos Por la eternidad Amor La felicidad Que siempre me das Amor Y ahora quiero corazón Entre mis brazos Tenerte Cada vez que amaneces La felicidad Que siempre me das Amor Me tendrás por siempre Yo estaré contigo Seré quien te tape En cuanto sientas frío La felicidad Que siempre me das Amor Si el amor Toca tu ventana Ábrele las puertas Por favor Ay papito Es parte que entre marido y mujer Nadie se puede meter Por nada Que viva la felicidad Papi cuando tú me miras Te juro pierdo el control Yo Yo siento una cosquillita Mami Me palpita Cuando yo te miro Siento una cosquillita Esa cosquillita Que me gusta a mi Papá Que Nadie me la va a quitar Cuando yo te miro Siento una cosquillita Oye mi chenny Ponme la mano aquí Macorina Pa' que tú veas Como grita Cuando yo te miro Siento una cosquillita Mandy Porque yo quiero A mi manera Y a la manera Que tú quieras Que te quiera Papá Cuando yo te miro Siento una cosquillita Entonces Mira A ti nada más Te quiero A ti nada más Cosas ricas Siento una cosquillita Oye yo lo que siento Es puro Me duele Siento una cosquillita Y yo Pica pica Oye mira esto es para los DJ Pimperos André Androjer Y Ponte Siento una cosquillita La felicidad Que siempre me das Amor Vale mucho más Que un ser incapaz Que vale cerrando Nuestra relación Si en la realidad Siento mucho más Pasión Vamos a querernos Vamos a entendernos Por la eternidad Amor Siento una cosquillita